Muy bien, vamos, vamos a cruzar el mar, ahora, vamos a cruzar el mar, muy bien, estudiamos, leíguen Ismat Lea Batu Rosa, estudiamos, está en el Tratado de Sotá, no sé si estudiamos nos acordamos, dice así, Rabimeir decía que cuando se para Israel frente al mar, las tribus se peleaban unas con otras, una decía, yo voy a bajar al mar primero, el mar se les estaba ahí, nos había separado, yo voy a dejar primero al mar, la otra decía, yo voy a dejar primero al mar, dice ahí que la tribu de Biniamín saltó y bajó al mar primero, muy bien, pero no está de acuerdo, la camarada siempre hay discusión, siempre los judíos discutimos, ¿no es cierto? Entonces, algo va a salir, pero dice ahí, quien dice ahí, la viuda, no fue así, en Masé, los hechos no fueron así, sino que, una tribu decía, yo no voy a bajar primero, y la otra decía, yo tampoco voy a bajar primero, como que ninguna quería bajar primero, y quien saltó, como se sabe, Naxom Ben Aminolá, de la tribu de Yudá, el príncipe de la tribu, él saltó primero, y ahí dice que se abrieron las aguas, y él bajó primero al mar, esto lo trae el Raúl Galinsky, hacía mucho que no hablaba de Raúl Galinsky, y se es sabido, que en los, en los relatos, en las historias, no hay discusiones, no hay discusiones, una historia, es una historia, yo no puedo contar una cosa o contar otra, si cuento una cosa es así, ¿no es cierto?, no puedo decir, hoy esto es así, pero me parece que no, y como, acá la Gemara está discutiendo, la Gemara discute, no, acá es diferente, porque es una historia, siempre escriben los vencedores, acá no, es así, acá quien la escribe, no, acá, nosotros no, acá, bueno, entonces, y se le ha sabido, que en temas de Agadá, en temas de relatos, no hay discusiones, sino que, las dos posturas, tienen razón, y como vamos a decir que tienen razón, si una dijo que las tribus se peleaban para ver quién bajaba primero, y la otra postura dice que se peleaban para decir quién no bajaba primero, una dice que saltó la tribu de Benjamín primero, y otra dice que saltó, el príncipe de Yehuda, él saltó primero, Nakshon, entonces dice, él, escribieron los baletos a Fod, que Nakshon, él fue el primero que saltó, pero detrás de él, no saltó la tribu de Yehuda, sino que saltó la tribu de Benjamín, antes que la tribu de Yehuda, y después todas las demás tribus, entonces, vemos así que las dos posturas se concuerdan, porque una postura dijo, yo salto primero, las tribus dijeron, yo salto primero, yo salto primero, y saltó la tribu de Benjamín, y la otra postura dice que las tribus decían que no saltaban primero, y saltó Nakshon, entonces, lo verdadero es que saltó Nakshon, y después saltó la tribu de Benjamín, que fue la que decía, yo salto primero, entonces, tanto Nakshon solo saltó, después la tribu de Benjamín, después saltó Yehuda, y después se levantaron todos los demás, entonces así queda acomodado, dice, pero, hace falta entender, dice la tribu de Saragalinsky, dice, ¿cómo vamos a juntar las dos ideas? dice, porque las tribus estaban peleando, en las dos posturas de las tribus peleaban, una decía, yo voy a bajar primero, y la otra decía, yo voy a bajar primero, y para la otra postura, raviuda, dice, el macé, uno era lo que dice, el primero, está diciendo, que la Gemara dice, uno decía, yo voy a bajar primero, y el otro decía, yo voy a bajar primero, ahora, cuando raviuda discute, dice, le macé, le macé, le macé quiere decir, en los hechos, no fue así, sino, que uno decía que no iba a bajar, y el otro decía que no iba a bajar primero, en los hechos, y más, en qué peleaban, pregunta, uno dice, yo bajo primero, baja y termino, ¿no es cierto? bueno, el tribus dice, yo voy a bajar primero, bueno, ¿quién te lo impide? el otro dice, yo voy a bajar primero, baja, y listo, ya está, y vos decís que vas a bajar primero, baja, y escuché, dice, el rabo Galinsky, que yo digo que fue así, pero, la idea, va a entrar dentro de cada uno, ¿por qué?, escuché, que ellos peleaban, unos con otros, y cada uno decía que yo voy a bajar primero, pero no bajaban, cada uno decía, yo bajo primero, y no bajaban, y raviuda dice, que los hechos no fueron así, ¿qué quiere decir?, que cuando vamos a los hechos, vamos al maice, ¿no es cierto?, al maice, hace, ve, pero no hables, ¿qué quiere decir, vamos al maice?, ¡hacelo!, decí que lo vas a hacer, ¡hacelo!, no hables más, ¡hacelo!, está escrito en el pica voz, si no me equivoco, se dice que cuando uno habla mucho, y no hace, hay que hablar poco y hacer más, entonces, esto es lo que está diciendo la viuda, dice, hace, y no hables, entonces, ¿qué vamos a decir?, que, en los hechos, yo no voy a bajar primero, esta es la discusión de la viuda, la viuda está aclarando, no es que una tribu discutía, yo viajo primero, yo bajo primero, y la otra idea es, yo no bajo primero, yo no bajo primero, lo que dice acá la Gemara, lo interesante de la discusión de la Gemara, es que no está discutiendo quién decía qué cosa, sino, que, uno decía, yo bajo primero, pero en los hechos, él no baja primero, le maice, él no baja primero, ¿me entiende?, yo digo, pero no hago, esto es lo que dice la viuda, la viuda dice, yo digo bajo primero, y el otro dice, yo bajo primero, pero en la realidad, él no baja primero, y él tampoco baja primero, porque solamente hablan y no hacen, esto es lo que dice la viuda, esta es la explicación de la Gemara, ¿cómo tiene que decir?, entonces, dice acá, ahora trae algo sobre los bajureísimos, dice acá, son los muchachos que estudian, todo, todo, todo muchacho que va a estudiar, está preparado para estudiar toda la vida, tal cual dice, como dice el Tehilim, y nosotros lo decimos esto especialmente, lo decimos en el Mejol Yerush, y antes de Yom Kippur, decimos, yo pido una cosa de la Gemara, esto lo dijo David Melech, dijo, yo una cosa pido, y eso es lo que pido, ¿qué es lo que pido?, sentarme en la casa de Shem, todos los días de mi vida, entonces, hay otro, un Pazuk, en el Zefer Bamidbar, se dice, Alam Kiyamut Ba'o'e, el hombre que va a morir en la tienda, ¿cómo va a morir? Estudiando, dice, inclusive en el momento que va, que va a dejar el mundo a las 120, también va a estar ocupando su historia, así dice la Gemara Shabbat, que no se va a separar de la tienda, no se va a separar en ningún momento del estudio, dice, pero todo lo que nosotros estamos diciendo, a esto se le llama Sidur Malet, se llama, como diríamos, jornada completa, estudios del tiempo completo, dice, esto es para poder seguir y para poder estudiar con la cabeza tranquila, así uno lo dice, uno dice, yo voy a estudiar todo el tiempo, le maice a los hechos, uno estudia algo, digo, está bien, pero dice así porque quiere, tranquilo estudiar, dice, que, dice, que bárbaro, dice, que maravilloso, dice, dice, ustedes saben que, dice, vamos a, dice, vamos a ver a Limón con la gente, no hablemos de estudiar toda la vida, no hablemos de estudiar toda la vida, que te parece, vamos a hablar sobre un día solo, a ver, un día solo, a ver si podemos estudiar de esa forma, un día, no toda la vida, estamos hablando, David Amélez ha hablado de toda la vida, lo proyectamos como para toda la vida, pero vamos a hablar de un día, un día estudiar completo, dice, ocuparse todo el tiempo, no, 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 no preocuparse por el trabajo, no preocuparse por otra cosa, dice, y no soñar, dice, no soñar con la guimara, dice, no va a ser, ¿qué quiere decir? Dice, haz et mi ata merame, dice, ¿a quién queremos engañar? Dice, estudia una, una, una semana, como corresponde, y después habla, uno va a decir, yo hoy voy a ser, nadie va a estudiar como yo, yo voy a ser el único, nadie va a estudiar como yo, no hablemos más, no hablemos más, hay que hacer, dice, pero, dice, así es la costumbre del mundo, dice, así hacemos todos, pues yo voy a hacer, 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 y tanto hablo, y tanto hablo, que al final no hice nada, entonces, dice, por eso, en el dicho, uno dice, yo voy a bajar primero, las palabras son fuertes, porque uno dice, yo voy a bajar primero, el mar está cerrado, el mar no se abrió, y yo voy a bajar primero, ¿qué quiere decir yo voy a bajar primero? Dice, pero hasta que María, hasta que llegan los hechos, dice, ya, ya lo conté todo, dice, ya lo dije, dice, esto, va a contar algo, acá, dice, él ya lo contó todo, pero le va a contar otra cosa, ahora va a contar algo muy interesante, ahora van a presentar todos, hoy Simón y Medito, dice, él cuenta sobre la época en que no había canillas, no había, no había, no había las cartas, ¿no? Usted siempre vio, nosotros siempre vimos, ahora Galinsky, acá, acá no, lo que pasa es que acá en Israel, antes de que fuera la época de la provincia, vivían en una traza muy grande, todo el país, antes de que fuera país, antes de que fuera una vendida, claro, entonces, ¿qué pasa? Usted, usted se acuerda de lo que pasó hace 60 años, ¿se acuerda? Entonces, hace 60 años en la Argentina había todo, había laderas, había canichas, había gas corriente seguramente, pero acá no, acá hoy en día todavía ve que en algunos lugares, hay casas, están las garrafas, y pasa el, pasa el, en una ciudad nueva como esta no, pero en Benebra, que es en Israel, pasa el camión, no las garrafas, y cambia la garrafa, porque no hay gas natural en la ciudad, y bueno, y hace 50 años tampoco había agua, no, no, agua corriente, agua corriente no había, gracias, perdón, gracias, seguro, bueno, pero no había agua corriente, porque no hay agua, entonces, bueno, no, pero, porque la palabra, la del mar, al margen, al margen de eso, dice, antes, dice, el, había agua, no sé cómo había agua en el pozo, había mucha menos gente, por supuesto, había agua, había agua, había agua, no había la población salió tampoco, había agua, no había agua natural, como es en cualquier parte del mundo, que en el campo, está mi cuñado, aquí no hay, aquí no hay, acá es un pozo y no hay agua, no hay agua, ahora no habrá, quizás antes se había, bueno, pero el país se termina, bueno, no importa, bueno, entonces, qué pasa, bueno, quizás hablan de Europa, quizás hablan de Europa, puede ser, puede ser que está hablando Europa, dice acá, que no había agua, no había canichas en las casas, y había que sacar agua del pozo, en la mitad de la noche, en el pleno invierno, dice, con el viento, con la lluvia, la lluvia golpeaba las persianas, el viento sacudía todo, frío, trueno, todo lo que había, y todos estaban metidos dentro de las sábanas, las plazadas, todos bien tapados, de repente se escucha en una casa la voz del papá, se escucha la voz del padre que dice, Anísame, tengo sed, tengo sed, ¿de quién, chicos?, les dicen los hijos, ¿quién fue traernos un vaso de agua?, había que salir al patio, con la lluvia, con el frío, en medio de la noche, a buscar un vaso de agua para tapar, Mitzvah Kibbut Bahem, Kibbut Bahem, a Mitzvah de Honrado al Padre, dice, ¿qué Mitzvah tan grande?, dice Raganitsky, ahora tiene que cumplir, dice, una de las Mitzvah más, uno de los preceptos más fuertes que hay, también por el premio que uno tiene, entonces, dice acá que el Talmud de Yerushalm, de la Gemara de Yerushalm, dice, Ushuake Bodo Lijvot Amakom, y si se compara el honor al Padre, se compara con el honor que uno tiene a Hashem, casi nada, muy bien, y esta es una amistad muy importante, y para hacerla hay que apurarse, muy bien, entonces, el hermano más grande, dice, ¿escucharon todos?, eran varios hermanos que estaban ahí juntos, durmiendo, o no estaban durmiendo, escucharon todos, dice, papá tiene sed, y pide, quiere tomar agua, bueno, esta es una Mitzvah, un precepto muy grande, vamos a vender al mejor precio, a ver, ¿quién la compra?, muy bien, entonces dice, el hermano mayor, dice, 10 Shekalim, un vaso de agua para papá, 10 Shekalim, empieza a vender, uno dice, 12, dice, dice el segundo hermano, el mayor había apreciado 10, el segundo dice 12, el tercero dice 14, el cuarto dice 20 Shekalim, muy bien, sale el quinto, este parece que era el último allá, dice, ¿qué?, ¿qué están diciendo ustedes?, dice, un precepto tan importante, solamente 20 Shekalim, y están discutiendo, y el padre, dice, chicos, por favor, tengo sed, ¿qué está pasando?, dice el mayor, papá, nosotros estamos ordenando el asunto, estamos preparando todo para ver quién hace mejor, dice, por eso, entonces sigue diciéndole al quinto, le dice, ¿cuánto vos ofreces?, 50, no sé quién se lo van a pagar, ¿quién lo va a pagar a quién?, porque está pagando para hacer la Mitzvah, dice, muy bien, entonces todos escucharon, y el mayor dijo, 50 a las 1, 50 a las 2, 50 a las 3, vendido, él se lleva a la Mitzvah, se lleva al precepto, muy bien, dice, ahora, gracias a todos, le dice, yo soy el que voy a cumplir la Mitzvah, y el padre seguía con sed, y, ¿cuántos qué esperan?, bueno, al final lo hizo, pero, qué importante hubiera sido, ¿no es cierto?, que uno salga y vaya a buscar directamente, tuvieron que hacer todo esto, el padre tuvo que decirle, chicos, por favor, se con sed, y eso es lo que pasa siempre, del dicho al hecho, hay mucho, bueno, a veces hay mucho más, a veces no hay, a veces el truco es tan largo y no llegamos, entonces la importancia, la importancia de cómo hay que hacer, cómo hablar menos y hacer más, esto tenemos que aprender todos, muy bien.